Señoras y señores, el Apocalipsis, el fin del mundo, nos va a agarrar acá en Canal 9. Señoras y señores, los giles del Apocalipsis son cuatro, por una cuestión de presupuesto. No me gusta jugar con estas cosas, me estoy digo la verdad, pero bueno. Lo vangamos, por la duda. A ver. Estoy re caliente. Estoy re caliente, bien. Con los periodistas de este planeta no saben nada. ¿Me escucharon? ¿Cómo? Los periodistas de este planeta no saben nada. ¿Por qué? Hablan del Apocalipsis. Nosotros no vamos a destruir la Tierra. Están bien cómodos. Me pareció al Minis. Bueno, nosotros no vamos a destruir la Tierra. Estuve viendo la televisión y nos da miedo venir acá. ¿Te da miedo? Sí, me da miedo. Es verdad que en el Apocalipsis cortaron TN porque era muy... Daba pánico. Bueno. ¿El caballo? Destruir la Tierra es mucho trabajo. Yo estoy acá de vacaciones. Yo estoy acá de vacaciones. Me voy a la feria de Matadero a una carrera de sortija. Muy bien. ¿Vos se querés venir acá a caballar conmigo? Cómo hacer. ¿No puede nói qué? No, no. Vos se puede, ¿no? No puede, no. Mejor ochre. No puede. Bueno, mejor o deевar. Hori bien, Andy. chegamos. ¡ Ahh! Gracias por ver el video.